bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno ahora honduras ha entrado en un convenio con el salvador donde nos traen a los pandilleros pero nuestros hermanos en guatemala también nos están ayudando a limpiar nuestro país como vamos a ver en este vídeo que me llama mucho la atención en donde se va a entregar a un pandillero a este pandillero a este pandillero los tienen exactamente en la frontera y ahí le están diciendo que venga chepa abajo y es el momento en el que lo bajan en el que le van a quitar la esposa para ponerle la del salvador escuche usted lo que le van a decir escuchar ahí lo vemos por la policía del salvador tiene una orden judicial vigente por homicidio desde el 2009 y por agrupaciones ilícitas aparte de que son miembro de los sitios locos salvatruchos los responsables del programa libertad por lo tanto vas a quedar en detención y vas a pasar al proceso mirarle la cara que tiene de pánico broder o sea aquí se la puede ver está así como asustado no entiende en qué momento las maras perdieron el control nuestro judicial con una probable condena de 30 a 35 años mírame la cara hoy en el país se respeta ya eso hoy que toda tu estructura está detenida ya completamente hoy este imponente mírame la cara vas a pasar al proceso nuestro mira no ve porque está humillado y me encanta cuando el militar le dice mírame la cara y al con una probable condena de 30 a 35 años mírame la cara hoy en el país se respeta ya eso hoy que toda tu estructura está detenida ya completamente y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país ya no sabes ordenas que ordenas de muerte hoy a mí hasta me da ganas de llorar cuando yo veo como nuestra autoridad se está imponiendo ya y ordenas de homicidios en nuestro país en los últimos días que va a ser requerido le agradecemos a la policía de guatemala al gobierno de guatemala también por la colaboración al centro de pandillas de guatemala en coordinación con nosotros y a la subdirección de investigaciones de guatemala que hace ha procedido correcta forma urgente y ágil al requerimiento nuestro de la policía de guatemala ahí lo tiene usted mira cómo está humillado y hoy sabe que valió madre hoy sabe que ya no podrá huir y hoy sabe que no podrá comprar la justicia porque en el salvador ya no va a existir eso esto es algo impresionante en donde guatemala se une al salvador lastimosamente la etapa que está viviendo guatemala es bien oscura saben es tan oscura que allá ya está en un caos prácticamente su sistema político ojalá el universo dios la vida como usted quiera denominarlo les mande una y bukele una y bukele que le permita ser libres también a nuestros hermanos guatemaltecos así que bueno ahí se lo dejo muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador hasta pronto